Saludos, en este video tutorial les estaremos presentando cómo usar el editor TiniCMCEHTML. Se pueden fijar que las opciones que nos presenta este editor son bien parecidas a las que utilizamos en la plataforma de Microsoft Word. La primera opción que nos presenta el editor es la de párrafo, que se utiliza para los títulos y para los espaciados. Les recomendamos utilizar el encabezado número 6 para los textos. En otras palabras, es como escribir en espacio sencillo. Luego, nos presentan las opciones básicas como la de bold, italic, los bullets, enumerar, insertar los hipervínculos, insertar imágenes, emoji, insertar videos e incrustar archivos en la plataforma. También nos permite las opciones de subrayado, de tachado, la de superíndice y la de subíndice. Adicional de que nos presenta la alineación del texto. También nos permite cambiar el color del texto y seleccionar el color de fondo. Otras opciones que nos brinda el editor es cambiar el tipo de fuente, como también el tamaño de la misma. Aquí tenemos la opción de insertar el código html. Podemos insertar caracteres. Y podemos insertar y crear una tabla. Esta última la estaremos trabajando más adelante. Esta última pregunta es por suuras que nos presenta. Gracias.